Voy a analizar hoy La Llorona, la versión que hace Lila Downs, analizando el sonido, la imagen y el discurso. ¡Qué final, por favor! Es muy especial toda ella por los registros que utiliza, por esos contrastes entre un bajo y un agudo tan bien hecho. La imagen de ella transmite esencia de México y el discurso de la canción de por sí es muy sentida, de transmitir muchas emociones y ella lo ha hecho de una manera exquisita, original y me ha encantado. Gracias por ver el video.